¡Suscríbete al canal! Según dijo el actual gobierno para combatirlo, al hablar previo a una marcha en el municipio de Los Alcarrizos, Abel Martínez prometió que trabajará de manera enérgica para establecer el orden y combatir la delincuencia. Vamos a ver cómo fue que se expresó Abel Martínez. El segundo partido siempre está abierto a posibles alianzas con otros partidos que compartamos agenda. El PLD solo hay una agenda, sacar al PRM en el 2024 y traer bienestar a la República Dominicana. Bueno, ahí estaban las declaraciones del aspirante presidencial del PLD. Señores, vamos con otro bloque de noticias. Un hombre asesinó a su expareja sentimental y luego se quitó la vida lanzándose del puente Francisco de Rosario Sánchez en hechos ocurridos la mañana de este domingo en el Distrito Nacional. Las víctimas fueron identificadas como Orquídea Ramírez Santana, de 28 años de edad, y Robert Amparo Bautista, de 33 años. Según narran los vecinos, el hecho se produjo en presencia de su hija, quien tiene 3 años de edad. Ahí estaban limpiando a las 10 de la mañana y como era el esposo, él se paró ahí, la que limpia, le abrió la puerta y ahí la mató y la dejó yo. Yo porque ellos estaban en discusiones, ellos estaban en mucho tirijala porque ellos no son de por aquí, de Villaconsuelo. Dicen que viven en Capotillo, entonces el muchacho anoche la amenazó. Según los vecinos, el victimario se presentó al lugar donde laboraba Ramírez Santana, en la calle Ana Valverde, próximo al mercado de Villaconsuelo, y sin mediar palabras, cometió el crimen. Una muchacha trabajadora, vino a ganarse el sustento del día y mira lo que consiguió. Posteriormente, la Policía Nacional estuvo dando seguimiento al autor del hecho. Al llegar al puente, trataron de persuadirlo, pero este optó por lanzarse al vacío. El caso sigue bajo investigación de las autoridades y oportunamente ofrecerán mayores detalles. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 ha generado quejas de sus usuarios por el tiempo de respuesta de sus unidades. Desde agosto de 2020, llamar al 911 ante una emergencia de salud puede durar más de 30 minutos de espera. Con la intención de mejorar sus servicios, el director del 911, Rodolfo Gómez, indicó que se han integrado al Sistema de Atención Prehospitalaria e Interhospitalaria, 186 ambulancias y que para principios de 2024 se proyecta la incorporación de 200 unidades adicionales, para un total de 386 ambulancias y la entrega de 16 camiones para ser distribuidos entre los cuerpos de bomberos. Asimismo, se abrieron dos procesos para la adquisición de materiales de repuestos para la infraestructura de planta externa de videovigilancia, con un costo estimado de 12 millones 891 mil pesos y la adquisición de repuestos para la red de radiocomunicación por un monto de 7 millones 705 mil 400 pesos, para un total de 20 millones 596 mil 400 pesos. La Dirección Nacional de Control de Drogas, TNCD y otras organizaciones afines han dado grandes golpes al narcotráfico en los últimos días. De acuerdo con los datos suministrados por la DNCD, en el mes de junio se decomisaron en diferentes puntos del país 4.129 kilogramos, 4.1 toneladas de cocaína, marihuana, heroína, crack, éxtasis y otras sustancias controladas. Mientras que, en lo que va de año han confiscado alrededor de 15 toneladas de distintas sustancias ilícitas. La Dirección General de Migración informó que han detenido a más de 4.000 extranjeros ilegales en los últimos ocho días, los cuales fueron repatriados a sus respectivas naciones. En el informe semanal que emite la institución, se dio a conocer que del 19 al 26 de junio de este año, han sido detenidos deportados unos 4.765 extranjeros ilegales, entre ellos un estadounidense, hondureño y 4.763 nacionales haitianos en condiciones migratorias ilegales. Los operativos contra el flujo migratorio irregular se llevan a cabo de manera simultánea en Jarabacoa, La Vega, Barahona, Pedernales, San Juan de la Maguana y Azua, así como Elías Piña, Vanila, Altagracia, Gran Santo Domingo, entre otras demarcaciones. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíes se sumó al Plan Nacional de Reforestación dispuesto por el gobierno con la plantación de 2.050 árboles en áreas prioritarias para la producción de agua en el Distrito Municipal de Don Juan, provincia de Monteplata. De acuerdo a la institución, la iniciativa es parte de la Estrategia Nacional de Reforestación, mediante la cual el Consejo de Ministros y Directores, encabezado por el presidente Luis Abinader, la jornada se realizó a través del programa INAVIES SOMOS 3R, Reducir, Reutilizar y Reciclar, de la Dirección de Salud y Servicios Sociales del Instituto, con el respaldo de la Dirección Ejecutiva y otras áreas de apoyo logístico. La Asociación Instituto Dominicano de Cardiología entregó 10 nuevos especialistas en las áreas de cardiología, ecocardiografía e intensivistas. Mayra Melo, directora del instituto que también funge como escuela, destacó la importante labor de los médicos que se dedican a cuidar la salud del corazón en momentos en que las enfermedades cardiovasculares se posicionan como la principal causa de muerte a nivel mundial. Estos médicos están preparados no solamente para curar, sino también para tratar de prevenir, manejando los factores de riesgo en la población del área donde se encuentren ejerciendo, y así evitar, o si no podemos evitar, por lo menos disminuir el impacto negativo de estas enfermedades. Los nuevos especialistas cumplieron con el programa de residencia médica del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para lo último, Mabel Rondón. Bien, señoras y señores, y miren, las quejas por el servicio en el metro continúan. Pero una de las principales, señores, no es posible que un sistema que transporte miles y miles de personas en las paradas no tenga baños disponibles para los usuarios. Vamos a ver. El metro de Santo Domingo es el principal medio de transporte masivo de la República Dominicana, inaugurado en el 2008 por el entonces presidente Leónel Fernández, seguida la segunda línea en el gobierno del entonces presidente Danilo Medina, y el actual presidente Luis Abinader, construye la extensión desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos. Pero en los últimos meses, las quejas por el deterioro se han incrementado por quienes utilizan diariamente este sistema de transporte. Las escaleras inservibles, los ascensores en su mayoría no están funcionando y las atenciones por parte del personal no es la mejor. Un poco de deterioro en la planta física, las razones no se ven, los mismos trenes, el metro, se nota por dentro que ahí se está deteriorando un poco, parece que la política de mantenimiento está un poco descuidada. Las escaleras que a veces fallan todas, eso es común. De vez en cuando están en mantenimiento, pero hasta el momento tienen muy buena función. Mientras que las estaciones en algunos puntos presentan grietas, oxidación de hierros, deterioro en las pinturas, entre otras cosas. Lo que sigue es que tienen que poner un abanico ahí adentro, por lo menos un respirador, porque de verdad que no estamos muriendo de calor ahí abajo. Hay la esperada de cada parada. En la parada por la mañana no ponen la escalera, la paran. Pero una de las denuncias más peculiares es que en las estaciones no hay baños disponibles a los usuarios, solo son utilizados para empleados del metro y los miembros del cuerpo especializado para la seguridad del metro. Muy mal, porque yo vine embarazada de esa niña y yo le dije que necesitaba el baño y no me dejaron entrar al baño. Y los baños no nos los usan, los usan nada más los que trabajan ahí. Este equipo acudió a una de las estaciones del metro, en este caso a la profesor Juan Bosch, ubicada en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, y preguntó sobre si habían baños disponibles. Pese a que dijeron que sí, al bajar nos dimos cuenta que la puerta dice prohibido el paso, cuarto de mantenimiento, entramos a pesar de todo y el baño estaba en función. A todas estas quejas por parte de los usuarios se le suma la paralización por parte de empleados del metro de Santo Domingo, que han venido suscitándose desde hace varias semanas, lo que ha provocado largas filas en las diferentes estaciones, tanto de la línea 1 como de la línea 2. A mediado de esta semana, empleados del metro marcharon al Palacio Nacional, en demanda de mejores salarios, condiciones laborales, reposición de cancelados, entre otras más reivindicaciones. Fueron recibidos allí por una comisión y escuchados sus reclamos. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, Rafael Santos, años atrás se había comprometido a solucionar la problemática de la mayoría de los puntos antes denunciados. Tal es el caso de las escaleras eléctricas y los ascensores, pero esto aún no dan señal de terminación. No, hay muchos problemas con eso. Cada rato hay escaleras dañadas. Inclusive el ascensor, este ascensor tiene mucho tiempo. Para las personas que tenemos alguna dificultad para movilizarnos, es bastante difícil. Muchas veces para bajar o para subir, sin el ascensor o con las escaleras no funcionando. Ni porque yo estaba embarazada, entonces eso está mal. Porque en todos los lados tiene que haber una área para uno recrearse. Las condiciones de abandono ocurren en la mayoría de estaciones que se encuentran en ambas líneas, por lo que a juicio de los usuarios, el gobierno debe intervenir ante la crisis por la que está atravesando el Metro de Santo Domingo, que cada día transporta decenas de miles de personas a distintas partes de la capital dominicana. Gracias por ver el video.